¡Muy bien, señor Marcelo! ¡Yupi! Estamos en la cola del cielo. Estamos ahí formando filas para entrar al cielo. Y está San Pedro organizando todo. ¡A ver, pelado! ¡Al cielo! Claro, porque la gente se muere para ir al cielo. Es un bolonqui. Están ahí. San Pedro le dice, ¡Andá detrás de la raya amarilla! ¡Che, pelado! ¡No te colés! Ahí está. Una sola fila. Prolijito. ¿Y en el cielo de una raya amarilla para entrar en la cola? Claro, vio como en los bancos. Y la gente se desorganiza. Tal cual en los bancos, tal cual. Bueno, ahí hace bolonqui. Sobre todo en la parte de los argentinos, es un bolonqui total. Y todos quieren entrar. ¡Pará, viejo! Y va una señora. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, pará, Dios. Está en la oficina. Entra de una patada a la oficina. Estaba Dios hablando por teléfono. Sí, sí, sí. Bueno, vecinos, chao. Bien, el lunes grabo. ¡Yupi! ¿Qué quiere, señora? ¡Yupi! ¡Claro, bueno! Y dice, ¿qué querés, hermana? ¡Hermana las Tarlipes! ¡Eh! ¿Pero qué pasó? Yo soy Dios. Sí, vos sos Dios. ¿Y vos me hiciste traer? ¿Y vos sabés que yo tengo nada más que 60 años y no era momento que me vengás acá a traer al cielo? Todavía no era mi momento. Ah, ¿un reclamo? Un reclamo, sí, señor. Dice, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué no es tu momento? Porque yo nunca le vi la cara a Dios. Bueno, justamente, yo soy Dios. No te hagas el salame. Ah, le entendé. La mujer no había tenido con 60 años. Nunca había tenido una alegría. Nunca había tenido. Muchas navidades, pero ninguna noche buena. Vio nunca una alegría. Un descorche. Una llamada telefónica. Un doble teléfono. Nada, nada. Nunca había ni nada. Nada. Entonces dice, bueno, la verdad tenés razón. Vamos a hacer una cosa. Te voy a mandar de nuevo porque estoy contento que el lunes haga un bolo. Te mando de nuevo a la tierra. Y te dejo 10 años. Joda, joda, joda. Y recién dentro de 10 años te traigo. Listo. Prometido, prometido. Yupi. Vuelve a la tierra. Entra al primer instituto de belleza que ve. Dice, acá me mando porque claro, 60 años que no está. Bien pulenta. Entra. Salió que era. La carita de Panam. Upa. Las lolas de Moria Kazanga. Epa. La cola de las mellizas. Sí. Yupi. Una más. Ah, de las gemelas de Fugetegos. Ah. La gemela. Yupi. Y las gambas de las feudales. Y ahí salió. Sí, señor. El custodio la veo pasar. Dejó las uñas clavadas en el vidrio. Arrancó el picaporte con los dientes. Llega a la puerta la señora para un taxi, taxi. Sí, y de repente del piso 80, que era el salón comedor, se cae una heladera industrial de 4 toneladas, justo arriba de la señora, señor Marcelo. Hacer la cola de nuevo. Y claro. No hay, no hay. ¿Murió? Sí, quedó hecha pelota. Se fue al cielo. Lo agarra a San Pedro de un trompe y dos vueltas carneros lo hizo dar. Lo agarra a Dios del cogote. Escuchame, Gil. Me dijiste que me ibas a traer dentro de 10 años y me trajiste ya. Eras vos, tan cambiada que no te conocí. Yupi.